Buenas noches Eso es bueno quince, eso es Buenos Aires Las 40 maestros Con el pucho de la vida Apretado entre los llaves La mirada durmía y fría Un poco largo del andar Doblo la esquina del barrio Y tu curta ya la recuerdos Como volcando un veneno Esto se le oyó cruzar En los calles de mi barrio Donde he dado el primer paso Vuelvo a hogar, da huevazo En inótil barajar Con una llaga en el pecho Con mis sueños hechos pedazos Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Seja del beso que se compra Se ve el beso que se da Del amigo que es amigo Siempre Y cuando le contenta Y se ve con muchas plantas Uno va a levantar más Aprendí que en esta vida Hay que llorar Si otro no llora ni Si la cuelga se ríe Uno se debe reír No alzarme equivocado ¿Para qué? Si igual son mi nombre Y además Mi noticia Corres el riesgo Que te bauticen Que te bauticen Y te bauticen La vez que puse ser buena Y en las caras se me rieron Cuando grita una injusticia La fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante Este es el año mi amigo Toda fuerza tiene contra Y toda contra se da Hoy no creo ni en vivir Todo es cruel Todo es falso Y aunque el que está más alto Es igual a los demás Por eso no hay que extrañarte Si alguna noche borracho Me vieras pasar Mi brazo con quien No debo pasar Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo mal Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le condena Y sé que con mucho en cuenta Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar Si no te oloran Y si la puerta se ríe Uno se te va a reír Aprendí que equivocas Para que siga el serrín Y además Corres el tiempo Que te bautice Gil Que te bautice Que te bautice Que te bautice Que te bautice